Música Como bien lo dijeron, un sueño hecho realidad, muchos años trabajando para que pudiera entrar en operación Hoy entra en operación como un centro DIF dedicado exclusivamente a los adultos mayores en la Alameda Con un gran número de actividades como ustedes lo pudieron apreciar También con una cocina dedicada para poder estar llevando alimentos a las personas con vulnerabilidad Pero también a la gente que asiste al centro DIF, un auditorio Y por arrancar una tercera etapa que consistirá en pavimentar totalmente el estacionamiento, el techo del auditorio La habitapista y bueno, seguir complementando estas instalaciones Que la verdad estamos súper contentos ya que contamos con servicio médico, contamos con rehabilitación Y con actividades para adultos mayores, tanto hombres como mujeres Y bueno, un agradecimiento también al DIF estatal, a la señora Adalina Dávalos de Rodríguez por el impulso que nos dio A Waldo Fernández, también que en su momento nos envió un recurso Obviamente a todo el personal del DIF encabezado por mi esposo y por Marcela Y la verdad contentos, esto es una gran motivación Ahora el reto es operarlo y tener la inversión suficiente para que esto se conserve así de primer nivel Nuestra meta es poder hacer una excelente organización Para que sean aprovechadas al máximo las instalaciones y tengan la mayor capacidad posible Vamos a estar a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde Aquí van a poder, el que venga y tome clases, poder tener derecho a un refrigerio Y quien esté todo el día podrá incluso tener derecho a una comida Muy contentos nosotros de estar ofreciendo este gran regalo para todos nuestros adultos mayores En este es su día y sobre todo el mensaje es que se sientan siempre con esa energía Y con esa alegría que nos transmiten y que no dejen de venir al centro Que es para cada uno de ustedes ¡Gracias!